¿Recuerdas este lugar? Recuerdo haber estado aquí. Nuestra madre nos traía. Cuéntamelo todo. Hay cosas que siempre han sido así. Siempre ha habido ángeles. Siempre ha habido demonios. Y siempre han estado en guerra. Hace nueve milenios, un demonio se reveló y tomó el poder de las hordas oscuras. El más fuerte, el más cruel. Mundus. Pero Mundus no estaba solo. A su lado estaba el guerrero en quien más confiaba. Su hermano de sangre. Esparda. Pero Esparda le traicionó. Se enamoró de un ángel, Eva. La unión en secreto entre ángeles y demonios era inconcebible. Pero ocurrió. Y con ella una nueva vida. Hermanos gemelos. Tú y yo. Híbridos de ángel y demonio de razas en guerra. Cuando Mundus se enteró de la traición de Esparda, su furia no tuvo límite. Persiguió a los amantes. Mató a Eva con sus manos. Y a Esparda le tenía preparado un destino peor. Castigo y dolor eternos. Pero aunque acabaron con Eva y encarcelaron a Esparda hasta la eternidad, sabían que las semillas de la venganza ya estaban sembradas. Porque según la leyenda, los únicos seres capaces de matar a un rey y demonio son los Nephilim, híbridos de ángel y demonio. Esos híbridos ya existen. Tú y yo. Mundus creía que solo había nacido un niño. Pero había dos Nephilim. Y ambos escondidos. Esparda armó a sus hijos. Rebelión para Dante. Y Yamato para Virgil. ¿Así que? Mundus mató a nuestra madre. Y encarceló a nuestro padre. Sí. Somos descendientes de ángeles y demonios. Padre demonio. Madre ángel. Somos Nephilim. Los únicos que podemos acabar con el rey demonio. ¿Sí? ¿Cómo? Un observador. Malditos colaboradores del demonio. Te están arrastrando al limbo. Buscaré a Kat y te sacará de aquí. ¡Aguanta! 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 ¡Suscríbete al amor! ¡Aguanta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué recuerdas de tu infancia? 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 ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de tu infancia? 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 ¡Gracias! ¡Gat! ¡Estoy de camino! ¡Gracias! 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 El refresco más popular del planeta, virility. Los demonios lo infectan. No pasa nada. A nosotros no nos afecta. Solo a los humanos. Es una lobotomía en lata. ¿Y cuál es el plan? La puerta del infierno. El lugar del que Mundus extrae su poder. Mientras esté conectado a la puerta del infierno, será inmortal. Hay que alejarlo de la puerta. Y nuestras espadas harán el resto. ¿Y cómo lo hacemos? Llamando su atención. Mundus es mezquino. Impulsivo. Si le damos donde más le duele y la ira se apodera de él, lograremos que salga de ahí. Así que, para matar a Mundus, tenemos que alejarlo de la puerta. Y para eso, hay que cabrearle. Resumiendo un poco, sí. Y para cabrearle, tenemos que eliminar la red de Raptor News y Virility. Exacto. ¿Por dónde quieres empezar? Gracias. 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 Gracias.